Sam deberá entrar a un programa de entrenamiento especial para salvar el mundo. Bienvenidos a Marco de Cine, hoy te daré mi opinión sin spoilers de la película Sociedad Secreta de Hijos Reales. ¡Comencemos! En primer lugar te tengo que decir que al ver esta premisa esperaba por ahí sorprenderme y ver algo original de cierta manera, pero lamentablemente me decepcioné. Y ojo, te aclaro, no digo que en ningún momento esta película sea mala, sin embargo este potencial que tenía se desperdicia y literalmente es muy parecida a otras producciones de Disney. Quizás allí tiene su gancho, su energía, pero se quedan cosas a la mitad. No te aburres, sin embargo puede ser que la recuerdes a otras producciones ya vistas porque te ofrecen situaciones que ya uno ha visto, por ejemplo en la película Descendientes o Escuela para Superhéroes. Cuando uno comienza a ver este tipo de producciones siempre sabe a qué tenerse y esto acá sucede, no digo que sea 100% predecible, pero hay un par de cosas que son muy convenientes para la trama, es como que muy forzado para que todo funcione y eso no me terminó de cerrar. Por otra parte, está bien, creo que se le puede dejar al espectador un par de cosas al aire para que pueda analizarla y después se pueden resolver. Sin embargo acá hay varios momentos que no se terminan de explicar. Uno tiene que aprender a aceptar las reglas que se imponen y esto a mí no fue del todo bien ejecutado, ya que varias cosas nunca terminan de explicarse y uno por ahí tiene que asumir algo que no sabe si es real o no. Así es que en ese punto la película, a pesar de que entretiene, es predecible con varios huecos argumentales. Menos mal, a pesar de los elementos que te acabo de mencionar, no todo se queda a mitad. Por ejemplo, en los momentos de la acción y la persecución, esta película logra salir de todo este bache que tenía ya que ofrece buenos momentos entretenidos. Las coreografías, la energía y la música que le ponen a esos momentos para mí fueron de lo mejor. A pesar de tener una fórmula un poco gastada, funciona en ser fluida. Por ejemplo, si a ti te gustó la película Los Descendientes o X-Men, seguramente esta historia te puede agradar porque hay una combinación de poderes, de salvar al mundo, un poco de espionaje y eso le hace fluido. Todo es muy rápido, así es que te va entreteniendo. Si detallo en cuanto a la creación de los personajes, pues tenemos al villano, que es un personaje que sinceramente no funciona para nada, nada de lo que tenga que ver con él. Tanto sus motivaciones o actitudes son más o menos naturales. Todo se ve como que muy forzado y no agrada. En cambio, a los protagonistas se les da una pequeña introducción que hace que uno como espectador congénico en ellos. Así es que te interesa y empatizas rápidamente por la forma de ser. Así es que uno siempre está del bando de los buenos. Eso es agradable. Si te hablo de giros, también hay un par de giros que le dan un aire fresco a toda esta historia. Por ahí uno está viendo algo y de pronto hay un giro que bueno, eso reaviva la energía. Y por todo lo mencionado, yo a Sociedad Secreta de Hijos Reales le doy dos moneditas de oro y media T5. Es una película que tiene varios momentos clichés y predecibles pero sin embargo es entretenida. Más allá de eso, recuerda que esta es solo mi opinión y en el mundo de cine hay varias miradas y todas son igual de válidas e importantes. Así es que anímate a dejar la tuya en los comentarios. En realidad ha sido un enorme gusto hacer esta crítica. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en Marco de Cine. Goodbye.